Arrancan los competidores de la séptima competencia, la partida es algo lenta para el 2, Ayman Körner se queda en el último lugar, salta rápidamente Aaron Fire a tratar de tomar la punta, ataca por el centro de la cancha, K. Louis Coutts se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Rock'n'Fellers, en el cuarto por la parte intenta meterse a Oson Boss, junto a él aparece el número 3, Revolutionary Row, mientras que el 2, Ayman Körner se ha quedado algo lejos en la última colocación. Aaron Fire en punta, ataca Rock'n'Fellers, el favorito, el argentino, por la parte externa se le coloca 3 cuartos de cuerpo, en el tercero K. Louis Coutts, en el cuarto viene apareciendo Revolutionary Row, en el quinto Oson Boss, mientras que el 2, Ayman Körner empieza a acercarse, está último, pero solamente 5 cuerpos en el primer lugar, 22-2, el parcial para los primeros 400 metros, Aaron Fire en las manos de Charlie Marquez, ataca Rock'n'Fellers, y del fondo mejora bastante Ayman Körner por la parte externa, cuando ingresan ya a la recta final del oral para, Ayman Körner se defiende en punta, allá viene Ayman Körner corriendo mucho por la parte central de la cancha, Ayman Körner contra el 4 que se defiende y trata de colarse el 5 por la baranda, dominando el 4, el 5 por la baranda, y Ayman Körner por la parte externa, Ayman Körner contra el 5, K. Louis Coutts que pasó a la punta aquí para un gran final, ganó el 5, K. Louis Coutts. Segundo Ayman Körner, tercero para el ejemplar Ayman Körner, cuarto Oson Boss. Gracias. Gracias. Gracias.